Temperatura, hipertermia, 36 grados, normal, 36 a 38 grados, hipertermia, 38 grados o más, presión arterial, hipotensión, presión arterial siastólica 100 milímetros de mercurio, presión arterial diastólica 80 milímetros de mercurio, normal, siastólica 100 a 140 milímetros de mercurio, diastólica 80 a 90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca, 60 latidos por minuto, normal, 60 a 100 latidos por minuto, taquicardia, 100 latidos por minuto o más, frecuencia respiratoria, bravicnea, 12 respiraciones por minuto, normal, 12 a 20 respiraciones por minuto, taquicnea, 20 respiraciones por minuto o más, Espero que os haya ayudado esta información